Perreo, perreo, no a lo sano, siempre improvisamos ya el de temprano Pensaba que agua me pasé de sano porque chucha no me dice que era El cuerpo a mano, vengo de ese JL, te la escribes tanto que pareces manager de Lele Tú te escondes, yo soy tu marido y de tu mujer su hombre Yo no estoy preparado, ¿qué pasó? Yo soy 100% improvisación Es más, soy estructurador, pero sin esta estructura solo porque eres una bola de demolición Obviamente soy una bola de demolición, con un peso mayor en la improvisación Sí, para salir campeón, y eso que hasta ahora no me he puesto un cinturón No te he puesto un cinturón para conocérselo, pero tranquilo, para entenderlo Tú no eres bueno en cinturón, para verlo, a ti no te queda miedo, no tienes que mandarlo a hacerlo Para mandar a hacerlo y tú solamente te queda creerlo Pensaba que eras un buen oponente, pero sigues siendo el fumón de siempre Me sigo siendo el fumón de siempre, pero no soy el único fumo que viene a cagar el ambiente ¡Eh! Tranquilo, yo te apaco, ya no te ocurras cuando fumabas pasta y eras bien flaco Sí, al menos yo fumo en el ambiente, pero no soy roño como tú, yo lo comparto para mi gente ¡Ah! Te consumo, sino que vos hasta ahora no matas el humo Lo que tienes que las cosas quizás la quieres tú Yo soy un vampiro, pero con sangre azul Que lo da a todas sus gentes con multitud Y le adereza a todos tu bien, eran igual de gordos que tú ¡Eh! Hermano, R.A.P., esa mierda ya no sé, ya sabes que te gané Hermano, eres un tiktoker, nadie le gana a Marciane que en el bloque ¡No! ¡No! Esas rimas son más aburridas que las abuelitas de el troque ¡Eh! Pero el primerito yo no lo note, yo lo gané hasta por el salón, le metí un toque ¡Última! Pero yo le hice bailar a su abuela, a que se coquee, a que tenga problemas ¡Eh! A que sea un dilema, y para que baje la dureza con cigarros de canela ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Jurado! Su voto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva certero!